Llevamos a otras cosas, a una información que queremos compartirlo a ustedes esta mañana. Cristian no deja de luchar por sus sueños y su objetivo es claro, llegar al Campeonato Mundial de Lucha Greco-Romana. Sin embargo, al día de hoy, uno de sus retos más grandes es obtener los recursos necesarios para poder realizar el viaje. Cristian es un deportista caliciense que ha puesto en alto el nombre de nuestro estado. Su mamá es maestra de preescolar y su papá se dedica en transporte de flete. Recientemente obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Lucha Greco-Romana celebrado en Santiago de China apenas el jueves pasado, obteniendo su pase al Campeonato Mundial de la Especialidad. Mi nombre es Cristian Iván Medina Núñez. Entreno el deporte de lucha greco-romana en los 82 kilogramos. El último logro que tuve fue la semana pasada, que fue en el Campeonato Panamericano el día jueves, en el cual logré la medalla de plata. El siguiente paso es el Campeonato Mundial U-20, que se celebrará en Polonia del 14 al 20 de agosto. Cristian sabe que para llegar allá no solo es el pase, sino que se requieren recursos para lograr cumplir su sueño. Mi mamá me está ayudando mucho con eso y está haciendo una rifa, en la cual demasiadas personas están comprando un boleto, o también otras apoyan sin comprar ningún boleto, pero solo dicen que le vaya muy bien y mucha suerte. Platicamos con la mamá de Cristian, que nos comparte sus sentimientos y el gran esfuerzo que están realizando como familia para verlo triunfar. Adrenalina, de todo al verlo en el colchón, pues es una mezcolancia de muchas emociones, y la verdad muy agradecida porque siempre ha dado lo mejor de él. Entonces, mire, pues ahorita por el momento, pues estamos haciendo una rifa. Es una rifa de la renta de una terraza para 50 personas. Y sí los invito, pues para que quien guste sumarse, en verdad les agradecería de mucho corazón. Cristian tiene la esperanza de llegar al Mundial, pero sabe que le queda un gran camino. O sea, claramente, pues todo lo que he logrado, lo que muchas personas más han logrado, pues no se consigue fácilmente y es trabajar duro todos los días. Para Imagen, Charlie Saucedo.